Capítulo 18 La conferencia fue aplazada hasta la tarde, luego vuelta a aplazar rápidamente hasta la mañana siguiente, lo cual dio a Caxton 24 horas extra que necesitaba desesperadamente para recuperarse, para informarse de todo lo ocurrido durante la semana que se había perdido, y para tener la posibilidad de acercarse al hombre de Marte, ya que Mike asimiló enseguida que Gil y Ben eran hermanos de agua, consultó con Gil, y ofreció solemnemente agua a Ben. Ben había sido puesto ya al corriente por Gil. Aceptó el agua con la misma solemnidad y sin reservas mentales, tras un profundo análisis interior en el que decidió que su propio destino estaba de hecho ligado al del hombre de Marte, a través de su propia iniciativa antes incluso de conocer a Mike. Pero tuvo que enterrar a las profundidades de su alma una inquieta sensación antes de conseguir hacer eso. Finalmente decidió que eran simples feroz y, por ello mismo, tenían que ser cautelizados. Había descubierto que le irritaba la intimidad que se había desarrollado entre Mike y Gil. Se dio cuenta de que su propia personalidad de soltero se había visto cambiada por una semana de olvido involuntario, descubrió que deseaba casarse, y con Gil. Se lo propuso de nuevo, esta vez sin ningún rastro de broma, tan pronto como consiguió estar con ella solas. Gil desvió la vista. Por favor, Ben. Signo de interrogación abierta ¿Por qué no? Soy su mente. Tengo un buen trabajo, gozo de buena salud. O gozaré de ella tan pronto como expulse de mi organismo esas condenadas drogas de la verdad que me inocularon, y, puesto que aún no lo he hecho, me ve sometido a la compulsión de decir siempre la verdad. Te quiero. Deseo casarme contigo y frotar tus pobres piececitos casados. Así que, ¿por qué no? No tengo ningún vicio que tú no compartas, y nos las arreglaríamos juntos mucho mejor que la mayoría de las parejas casadas. ¿Soy demasiado viejo para ti? ¿O acaso piensas casarte con otro? Signo de exclamación abierta ninguna de las dos cosas. Querido. Ben, te quiero. Pero no me pidas que me case contigo ahora. Tengo responsabilidades. Caxton no logró hacer tambalear su firmeza. De acuerdo, Mike estaba más cerca de Gil y en edad, de hecho casi tenía exactamente su misma edad, lo cual hacía 20 años más viejo que ellos. Pero creía a Gil cuando ella negaba que la edad fuera un factor, la diferencia de edad no era demasiado grande y, considerándolo todo, ayudaba, ya que un marido debe de ser un poco mayor que su esposa. Pero finalmente se dio cuenta de que el hombre de Marte no podía ser un rival, tan solo era un paciente de Gil. Y en este punto, Ben aceptó que un hombre que se casa con una enfermera debe vivir con el hecho de que las enfermeras se sienten matenales con las personas a su cargo. Debe vivir con él y debe gustarle, añadió para sí, ya que si Gil no hubiera tenido ese carácter que había hecho de ella una enfermera, él no se habría enamorado. No era su deliciosa figura en forma de 8 con su trasero que se meneaba con cimbreante sinuosidad cuando andaba, ni siquiera el aún más placentero panorama que ofrecía su parte mamaria anterior vista desde la otra dirección. Él no pertenecía, gracias a Dios, al tipo masculino permanentemente infantil, que se interesa solo en el tamaño de las glándulas mamarias. No, amaba a Gil por sí misma. Puesto que lo que ya era le impondría la necesidad de quedar en segundo plano de tanto en tanto respecto a los pacientes que la necesitaban a menos que se retirara, por supuesto, y no podía estar seguro de que la cosa se detuviera ni siquiera entonces, puesto que Gil era Gil, a Ben no le quedaría más remedio que reprimir los celos hacia el paciente que ocupara su atención en aquellos momentos. Además, Mike era un muchacho agradable, tan inocente y cándido como Gil se lo había descrito. Y además, él no le estaba ofreciendo a Gil un lecho de rosas precisamente, la mujer de un periodista en activo tenía que enfrentarse a una serie de problemas que había que tomar en consideración. En ocasiones, él podría estar estaría, ausente durante varias semanas consecutivas, y su horario de trabajo siempre sería irregular. A Ben no le gustaría que Gil se quejara de aquello. Pero Gil no lo haría. Ella no. Tras llegar a esas conclusiones, Ben afectó de todo corazón la ceremonia del agua con Mike. Jubal necesitaba también aquel día extra para planear su táctica. Ben, cuando me echó esta patata caliente en mi regazo, le dije a Gil que no alzaría un dedo para defender los supuestos derechos de ese muchacho. Pero he cambiado de idea. No vamos a permitir que el gobierno se salga con la suya. Signo de exclamación abierta desde luego, no esta administración. Ni esta ni ninguna otra. La siguiente será peor. Ben, subestima usted a Joe Douglas. Es un político de distrito barato, y su moralidad hace juego con su condición. Sí. Y, además de eso, es ignorante hasta el sexto decimal. Pero también es un jefe mundial bastante capaz y consciente en muchas circunstancias. Es mejor de lo que podríamos esperar y probablemente mejor de lo que nos merecemos. Creo que disfrutaría jugar una partida de póker con él, porque Douglas no haría trampas y pagaría sus deudas con una sonrisa. Oh, ya sé que es un HDP. Pero esas iniciales también puede interpretarse como hombre de pueblo. Es medianamente decente. Jubal, que me maldías y le entiendo. Ayer me dijo que estaba razonablemente seguro de que Douglas me hubiera matado, y créame, no estuvo demasiado lejos de ello, y que había tenido que hacer malabarismos para sacarme con vida del atolladero. Consiguió sacarme, y Dios sabe que se lo agradezco. Pero, ¿pretende que olvide ahora que Douglas estaba detrás de todo eso? Si estoy con vida, no es gracias a Douglas precisamente, él hubiera preferido verme muerto. Supongo que sí. Pero bueno, todo ha terminado ya. Olvídelo. Signo de exclamación abierta que me maldigan si voy a olvidarlo. Será un tonto si no lo hace. En primer lugar, no puede probar nada. En segundo lugar, no hay motivo para que se sienta agradecido hacia mí, y no permitiré que lance sobre mí esa carga. No lo hice por usted. Signo de interrogación abierta. Si es que hice algo, lo hice por una muchachita que estaba a punto de ser arrestada, acusada y tal vez eliminada de un modo muy parecido. Lo hice porque ella era mi invitada y yo me hallaba temporalmente en la situación de in block of parentis con respecto a ella. Lo hice porque ella era todo valorial anterior, pero era demasiado ignorante para jugar con una sierra circular, resultaría herida. Pero usted, mi cínico y pecador amigo, se las sabe todas respecto a sierras circulares. Si su descuido asnal le hizo meter las manos en una, ¿quién soy yo para mezclarme con su karma? Usted lo eligió. Hum. Entiendo su punto de vista. De acuerdo, Jubal, puede irse al infierno por mezclarse con mi karma. Si es que tengo uno. Ese es un punto discutible. Según tengo entendido, los fatalistas y los partidarios del libre albedrío se hallan aún ligados a la cuarta morada. Por otra parte, no siento el menor deseo de molestar a un hombre que duerme en un albañal. Hasta que no se demuestre lo contrario, supongo que pertenece a aquel lugar. Hacer el bien me recuerda tratar la hemofilia, la única cura real consiste en dejar que los hemofílicos se desangren hasta morir, antes de que procreen más hemofílicos. También se pueden esterilizar. Signo de interrogación abierta pretende que me atribuya el papel de Dios. Pero nos estamos apartando del tema. Douglas no intentó asesinarle. Dígame quién, entonces. Al habla el infalible Jubal Arzau, pontificando a Xcatedra desde su umbigo. Mire, hijo, si el ayudante de un serriz mata a golpes a un prisionero, pueden cubrirse todas las apuestas sobre que las autoridades del contado no lo ordenaron. No sabían nada de ello, y no lo hubiesen permitido de haberlo sabido. En el peor de los casos cerraron los ojos al hecho después, antes que malograr los planes de alguien. Pero el asesinato nunca ha sido una política aceptada en este país. Me gustaría enseñarle el trasfondo de cierto número de muertes a las que mide de cerca. Jubal rechazó aquello con un gesto de la mano. Dije que no era una política aceptada. Siempre hemos tenido asesinatos políticos. Desde los más prominentes, como el de Weylong, hasta los casos de hombres muertos a palos en los escalones del porche de su casa, que apenas merecen una gafetilla de pasada en la página 8. Pero nunca ha sido política aquí, y la razón de que esté usted sentada al sol en estos momentos demuestra que no es la política de Joe Douglas. Piense en ello. Lo agarraron limpiamente, sin alboroto, sin preguntas. Lo estrujaron hasta dejarle seco, luego ya no le será de ninguna utilidad. Y hubieran podido acabar con usted con la misma discreción con que se caza un ratón, se echa la taza del inodoro y se tira de la cadena. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no? Porque sabían que a su jefe no le gustan esas medidas drásticas. Y si llegara a convencerse de que las ponían en práctica, con autorización judicial o no, les hubiera costado el empleo, si no el cuello Jubal hizo una pausa para tomar un trago. Pero piense, esos rufiames de los servicios especiales no son más que un instrumento, no constituyen la guardia pretoriana elegida por el nuevo César. Siendo así, ¿a quién desea usted realmente para César? Al legalista fulano, cuya indoctinación básica procede de los días en que este país era una nación y no solo una satrapía en un imperio políglota de muchas tradiciones. ¿O a Douglas, que no tiene estómago para soportar el asesinato? O prefiere que lo echemos de su cargo, podemos hacerlo, ¿sabe? Mañana mismo, preparándole una buena encerrona con algún asunto servido en bandeja en el que caiga de cuatro patas, lo echemos fuera y pongamos en su sitio a un secretario general de una tierra donde la vida siempre ha sido barata y el asesinato una venerable tradición. Si hace eso, ven, ¿qué será del próximo periodista curioso que sea lo bastante descuidado como para aventurarse por un callejón oscuro? Gaston no respondió. Como he dicho, los servicios especiales no son más que una herramienta. Siempre se encuentran hombres que contratar a quienes les gusta el trabajo sucio. ¿Cuán sucio puede llegar a volverse ese trabajo sucio si le quita a Douglas su mayoría? Jubal, ¿me está diciendo que no debería criticar a la administración, si está equivocada? ¿Si sé que está equivocada? No. Los moscardones como usted son absolutamente necesarios. Como tampoco soy opuesto a echar fuera a los truanes, normalmente es la regla más saludable de la política. Pero resulta conveniente echar un vistazo a los otros truanes que esperan turno antes de saltar a la garganta de los truanes actuales. La democracia es en el mejor de los casos un pobre sistema de gobierno, lo único que puede decirse honestamente en su favor es que es aproximadamente 8 veces mejor que cualquier otro método que la raza humana haya intentado nunca. El peor fallo de la democracia es que sus líderes son propensos a reflejar los defectos y las virtudes de los votantes que los eligen, y esos tienen un nivel bastante bajo, pero, ¿qué otra cosa se puede esperar? Así que échale un nuevo vistazo a Douglas, observada que en su ignorancia, estupidez y dudas internas, se parece mucho a sus compatriotas norteamericanos, incluidos usted y yo. Y que de hecho si hay una o dos moscas por encima del término medio en la escala. Luego eche un vistazo al hombre que le sustituirá, si su gobierno se viene abajo. Hay una elección en medio. Signo de exclamación abierta siempre hay una elección. En este caso se trata de elegir entre malo y peor punto. Lo cual es una diferencia mucho más acusada que entre bueno y mejor. Bien, Jubal. ¿Qué espera que haga yo? Nada respondió Arsau, porque tengo intención de dirigir personalmente este espectáculo. O casi nada. Espero que refrene sus impulsos de lanzarse sobre Joe Douglas respecto al inminente acuerdo en esa cosa diaria que escribe. Quizá incluso sería bueno que lo alabara un poco por su dominio de esta vista. Signo de exclamación abierta me voy a hacer vomitar. No en la hierba, por favor. Usa el sombrero. Le diré por anticipado lo que voy a hacer. El principio básico para cabalgar un tigre es agarrarse fuerte a sus orejas. Deje de ser pomposo. ¿Cuál es el trato? Deje usted de ser obtuso y escuche. Si este muchacho fuera un don nadie sin un centavo en el bolsillo, no habría ningún problema. Pero tiene la desgracia de ser el heredero indisputable de unas riquezas superiores a las que ni el propio Creso hubiera soñado nunca. Además, un discutible derecho a un poderío político aún mayor, fundado en un precedente político-judicial sin paralelo en los señales de la justicia desde que el secretario Fall fue condenado por recibir un soborno de Dueni, al tiempo que éste era declarado inocente por haberse lo dado. Sí, pero. Yo tengo la palabra. Como le dije a Gil, no tengo el menor interés en esa tontería del auténtico príncipe. Ni considero como suya esa fortuna, porque él no produjo ni un solo centavo de ella. Incluso aunque la hubiera ganado por sí mismo, cosa imposible por su edad, la propiedad no es el concepto natural y obvio que la mayoría de la gente cree. ¿Signo de interrogación abierta volvemos a las andadas? La propiedad, en el mejor de los casos, es una abstracción extremadamente sofisticada, en realidad una afinidad mística. Dios sabe que nuestros teóricos legales complicaron bastante ese misterio. Pero no empecé a ver lo sutil que era hasta que percibí el punto de vista marciano sobre el asunto. Los marcianos no tienen propiedades. No poseen nada. Ni siquiera sus propios cuerpos. Aguarde un momento, Jubal. Hasta los animales tienen alguna propiedad. Y los marcianos no son animales, poseen una civilización altamente desarrollada, con grandes ciudades y toda clase de cosas. Sí, los zorros tienen madrigueras, y los pájaros del aire disponen de nidos. Nadie entiende mejor los límites de una propiedad y el merced tubus implicado en ellos que un perro guardián. Pero no los marcianos. A menos que uno considere la pertenencia común no ha distribuido de todo a unos cuantos millones o miles de millones de ciudadanos adultos. Fantasmas para usted, amigo mío, como propiedad. Dígame, Jubal, ¿qué hay acerca de esos ancianos de los que habla Mike? ¿Signo de interrogación abierta quiere usted la versión oficial, o mi opinión particular? ¿Signo de interrogación abierta? ¿Su opinión particular? ¿Lo que usted piensa realmente de ello? Entonces guárdeselo para usted mismo. Creo que no es más que un montón de estupideces que adosas, muy convenientes para abonar los prados. Creo que es una superstición marcada a fuego en el cerebro del muchacho a una edad tan temprana, que ya no tiene ninguna oportunidad de deshacerse de ella. Gil habla como él si creyese en ello. En todas las demás ocasiones me oirá a mí hablar también como si yo lo creyese. La cortesía habitual. Una de mis más valiosas amigas cree en la astrología, jamás la ofendería diciéndole lo que yo opino sobre eso. La capacidad de una mente humana para creer devotamente en lo que a mí me parece altamente improbable, desde los golpes de los espíritus sobre las mesas hasta la superioridad de los hijos. Es algo que nunca ha sido sondeado. Tengo la sensación de que la fe no es más que pereza intelectual, pero no discuto sobre ello, en especial puesto que raras veces me hallo en posición de demostrar que es equivocado. La prueba negativa es normalmente imposible. Con toda seguridad, la fe de Mike en los ancianos no es más irracional que la convicción de que la dinámica del universo puede ser echada a un lado mediante robativas para invocar la lluvia. Además, tiene a su lado el peso de la evidencia. Él ha estado allí. Y uno... un... jubal, confieso que tengo una insidiosa sospecha de que la inmortalidad es un hecho. Pero me alegro de que el fantasma de mi abuelo no siga ejerciendo control sobre mí. Era un viejo chifrado del demonio. Igual que el mío. Y también lo soy yo. Pero, ¿existe alguna razón realmente buena para que los privilegios de un ciudadano se vean invalidados simplemente porque ha muerto? Ahora que lo pienso, el barrio donde me crié tenía un gran cementerio, casi marciano. Sin embargo, la ciudad era un lugar agradable donde vivir. Es muy posible que nuestro muchacho Mike no pueda poseer nada porque los ancianos ya lo poseen todo. Así que comprenderá por qué he tenido problemas para explicarle que es propietario de más del millón de acciones de la Lunar Enterprises, además del impulsor Lille y otros bienes inmuebles y títulos surtidos. No sirve de nada el que sus propietarios originales estén muertos. Eso aún lo hace peor, los convierten ancianos. Y Mike jamás soñaría en meter la nariz en los asuntos de los ancianos. Hum. Maldita sea, es a todas luces incompetente desde un punto de vista ilegal. Por supuesto. No puede manejar la propiedad porque no cree en su mística, del mismo modo que yo no creo en sus fantasmas. Ven, todo lo que Mike posee en estos momentos es un cepillo de dientes. Y ni siquiera sabe que es suyo. Si alguien se lo quita, dará por supuesto que los ancianos autorizaron el cambio. Jubal se encogió de hombros. Así que es incompetente. Pese a que puede recitar la ley de la propiedad de principio fin al pie de la letra. Dado que este es el caso, no puedo permitir que su competencia sea puesta a prueba. Ni siquiera mencionada, porque, ¿qué tutor podría nombrarsele? Signo de exclamación abierta UF. Douglas. O, más bien, uno de sus esbirros. Signo de interrogación abierta está seguro, ven. Considere la composición actual del Tribunal Supremo. ¿No puede llamarse ese tutor sodonabón? ¿O nadie? ¿O qué? Hum. Es posible que tenga usted razón. En cuyo caso, el muchacho puede no vivir mucho tiempo. O puede alcanzar una edad satisfactoriamente madura como huésped de alguna agradable prisión individual rodeada de hermosos jardines, y de la que resulte más difícil escapar que el hospital Bethesda. Signo de interrogación abierta ¿Qué es lo que planea hacer usted? El poder que posee nominalmente ese muchacho es demasiado peligroso y abrumador para que él lo maneje. Así que renunciaremos a él. Signo de interrogación abierta ¿Cómo demonios se puede renunciar a tanto dinero? Uno no lo hace. No puede. Es imposible. El propio acto de la renuncia sería un ejercicio de su poder latente, alteraría el equilibrio del poder. Y cualquier intento de hacerlo daría como resultado que el muchacho fuera examinado en un abrir y cerrar de ojos acerca de su competencia. Así que, en vez de eso, dejaremos que el tigre corra como un demonio mientras nos agarramos fuertemente a sus orejas para salvar nuestras preciosas vidas. Ven, permítame que esboce el fight a complique pretendo presentar a Douglas. Y luego usted haga todo lo que pueda para llenármelo de agujeros. No su legalidad, puesto que el de departamento legal de Douglas redactará sus frases con doble y triple sentido, y yo las examinaré con lupa en busca de todas las trampas. No se preocupe por ello, la idea es presentarle a Douglas un plan que no pueda atropedear. Porque le gustará. Quiero que olisquee usted sus posibilidades. Y, ahora. Esto es lo que me propongo hacer. Capítulo 19. La delegación diplomática marciana y con fraternidad interna honesta e ilimitada, tal como había sido organizada por Jubal Assau, aterrizó en la azotea del Palacio Ejecutivo poco antes de las 10 de la mañana siguiente. El pretendiente sin pretensiones al trono marciano, Mike Smith, no se mostró preocupado en absoluto por la finalidad del viaje, se limitó a disfrutar de cada minuto del corto vuelo hacia el sur, con total inocente deleite. El viaje se hizo en un aerobús grey o un alquilado especialmente, y Mike tomó asiento en el astrodomo encima del conductor, con gil a un lado y Dorcas al otro, y miró y miró con maravillado asombro mientras las muchachas le señalaban las vistas y charlaban en sus oídos. El asiento que era de dos plazas, resultaba más bien estrecho para los tres, pero a Mike no le importaba, ya que de ellos se derivaba necesariamente un cálido grado de mayor acercamiento. Permanecía sentado con un brazo en torno de cada una de las jóvenes, y miraba y escuchaba e intentaba asimilar, y no habría podido sentirse más feliz si se hubiera encontrado a tres metros bajo el agua. De hecho, aquella era la primera vez que contemplaba la civilización terrestre. No había visto nada en absoluto al ser sacado de la Champion y metido en la suite K-12 del centro de Vitesda. También había pasado unos minutos en un taxi diez días antes para ir del hospital al apartamento de Ben, pero no asimiló nada durante el trayecto. Desde entonces su mundo se había visto limitado a una casa y una piscina, más el jardín que lo rodeaba todo y la hierba y los árboles, no había ido más allá de la puerta de la verja de Jubal. Pero ahora era mucho más sofisticado de lo que había sido diez días antes. Comprendía que eran las ventanas, se daba cuenta que la burbuja que lo rodeaba ahora era una ventana y servía para poder ver lo que había al otro lado, y que lo que veía eran realmente las ciudades de aquella gente. Comprendía los mapas y, con la ayuda de las chicas, podía identificar dónde estaban y hacia dónde iban viendo el mapa que se deslizaba en el tablero de mandos delante de él. Siempre había sabido que eran los mapas, aunque hasta hacía poco no se había enterado de que los humanos los conocían también. Experimentó un asomo de feliz nostalgia la primera vez que asimiló un mapa terrestre. De acuerdo, resultaba estático y muerto en comparación con los mapas utilizados por su gente, pero se trataba de un mapa. Mike no estaba predispuesto por naturaleza y ciertamente no por entrenamiento, a las comparaciones odiosas, incluso los mapas terrestres eran muy marcianos en esencia, le gustaban. Ahora contempló casi 300 kilómetros de terreno, la mayor parte de los cuales estaban cuajados con las metrópolis del mundo, y saboreó hasta el último centímetro de todo ello, al tiempo que procuraba asimilarlo. Le asombró el enorme tamaño de las ciudades humanas y su bulliciosa actividad visible incluso desde el aire, tan diferente del lento movimiento y el ritmo de claustro monacal de las ciudades de su propia gente. Tuvo la impresión de que una ciudad humana debía de deteriorarse casi de inmediato, asfixarse de tal modo con las experiencias que sólo los más fuertes de los ancianos podrían soportar la visita a sus calles desiertas, y asimilar contemplativamente los acontecimientos y emociones que se apilaban capa sobre capa interminablemente en ellas. Él mismo había visitado ciudades abandonadas de Marte sólo en muy pocas, maravillosas y temibles ocasiones, hasta que sus maestros le impidieron que siguiera haciéndolo, al asimilar que no era lo bastante fuerte como para soportar tal experiencia. Las cautelosas preguntas ágil y dorcas, cuyas respuestas relacionó luego con lo que había leído, le permitieron asimilar lo suficiente como para aliviar un poco su mente. La ciudad era muy joven, había sido fundada hacía poco más de dos siglos de la Tierra. Puesto que las unidades cronológicas de la Tierra crecían de sabor para él, las convirtió en años y números marcianos, tres años llenos más tres años de espera, 34 más 33 igual 108 años marcianos. Aterrador y hermoso. Porque aquellas personas debían de estarse preparando ya para abandonar la ciudad a sus pensamientos, antes de que se hiciera pedazos bajo la tensión y se convirtiera en no. Y, sin embargo, de acuerdo al simple tiempo, la ciudad era apenas un nuevo. Mike previó la posibilidad de regresar a Washington al cabo de uno o dos siglos, pasear por sus calles vacías, y tratar de acercarse a sus interminables dolor y belleza, asimilaría sediento hasta que él fuera Washington y la ciudad fuera él. Si por aquel entonces era ya lo bastante fuerte. Archivó firmemente la idea, puesto que debía crecer y crecer y crecer antes de estar en condiciones de apreciar y celebrar la inmensa angustia de la ciudad. El conductor del grello un giro hacia el este, en respuesta a un cambio de ruta temporal impuesto por la densidad del tráfico causada, aunque Mike lo desconocía, por su propia presencia, y Mike vio por primera vez el mar. Gil tuvo que señalárselo y decirle que era agua, y Dorcas añadió que se trataba del océano atlántico y trazó la línea de la costa en el mapa. Mike no era un ignorante, desde que era Poyuelo había sabido que su planeta vecino más próximo al sol estaba casi todo él cubierto por el agua de vida, y últimamente había podido enterarse de que aquella gente aceptaba su riqueza sin concederle demasiada importancia. Incluso había aceptado, sin ayuda de nadie, el mucho más difícil peso de asimilar finalmente la ortodoxia marciana de que la ceremonia del agua no requería agua, el agua era meramente el símbolo de la esencia, hermosa, pero no indispensable. Pero, como muchos humanos aún vírgenes hacia ciertas experiencias humanas importantes, Mike descubrió que el conocimiento en abstracto de un hecho no era lo mismo que su realidad física, la visión del océano atlántico le produjo tal terror, que Gil estrujó fuertemente su brazo y le gritó con voz aguda. Signo de exclamación abierta alto, Mike, no se atreva. Mike cortó en seco su emoción y la almacenó para posterior uso. Luego miró al océano, que se extendía hasta un inimaginablemente lejano horizonte, y trató de calcular su volumen hasta que su cabeza zumbó con treces y potencias de treces y superpotencias de treces. Cuando aterrizaron en el palacio, Jubal advirtió. Ahora recordá, muchachas, que tenéis que formar un cuadrado en torno de Mike, y no dudéis en clavar un tacón en medio de un pie o un codo en algún plexo solar. Anne, tú llevarás tu toga, pero eso no es motivo que te impida dar un buen pisotón si tratan de avasallarte. ¿De acuerdo? No se preocupe, jefe, Nadia vas allá a un testigo. Pero vivo tacones claviteados y peso más que usted. De acuerdo. Duque, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero envía a Larry de regreso aquí con el aerobús tan pronto como sea posible. Asimilado, jefe. Deje de preocuparse. Me preocuparé tanto como me plazca. Vamos. Arsao, las cuatro jóvenes, Mike y Caxon bajaron, el aerobús despegó de nuevo de inmediato. Ante el alivio y la prensión entremezclados de Arsao, la plataforma de aterrizaje no estaba atestada de periodistas. Pero tampoco estaba vacía. Un hombre se adelantó de inmediato y dijo con voz jovial. Signo de interrogación abierta doctor Arsao. Soy Tom Bradley, el ayudante ejecutivo principal del secretario general. Tiene que ir directamente al despacho privado del señor Douglas. Le verá unos minutos antes de que se inicie la conferencia. No. Bradley parpadeó. Creo que no me ha entendido. Se trata de instrucciones del secretario general. Oh, desde luego, él dijo que no hay inconveniente en que el señor Smith le acompañe. Me refiero al hombre de Marte. No. Este grupo permanecerá al nido, incluso para ir al lavabo. Desde aquí iremos a esa sala de conferencias. Haga que alguien nos indique el camino. Y aparta a toda esta gente, nos molesta. Mientras tanto, tengo una misión para usted. Miriam, dame la carta. Pero, doctor Arsao. He dicho no. ¿Acaso no entiende usted el inglés elemental? Haga el favor de entregar esta carta al señor Douglas de inmediato, a él personalmente. Y entrégueme a mí. El acusa de recibo Arsao se detuvo un instante para firmar en el reverso del sobre que Miriam le había tendido, oprimió el pulgar sobre la rúbica y se lo tendió a Bradley. Dígale que ha de leerlo enseguida. Antes de la reunión. Pero el secretario general desea específicamente. El secretario desea ver esta carta. Joven, estoy dotado de la segunda visión. Y predigo que no estará usted trabajando aquí a última hora de hoy si pierde tiempo en hacerle llegar esto al señor Douglas. Bradley clavó sus ojos en los de Jubal, luego dijo. Jim, hazte cargo y se alejó con la carta. Jubal suspiró interiormente. Había sudado lo suyo para redactar aquella carta. Andy y Elsa habían pasado la mayor parte de la noche preparando borrador tras borrador. Jubal tenía todas las intenciones de llegar a un acuerdo abierto, a plena vista de todas las cámaras y micrófonos de los noticiarios del mundo. Pero no tenía ninguna intención de dejar que Douglas fuera cogido por sorpresa por ninguna proposición. Otro hombre avanzó hacia ellos en respuesta a la orden de Bradley, Jubal lo clasificó como un espécimen de primera clase de los jóvenes listos y conscientes que gravitaban en torno del poder y realizaban sus trabajos sucios. El hombre sonrió ampliamente y dijo. Me llamo Jim Sanford, doctor. Soy el secretario de prensa del jefe. A partir de ahora estaré actuando para usted, arreglándole las entrevistas periodísticas y todo eso. Lamento comunicarle que la conferencia aún no está a punto, en el último momento hemos tenido que trasladarla a una sala más grande. Opino que... Yo opino que iremos a esa sala de conferencias ahora mismo. Si es necesario permaneceremos de pie hasta que nos traigan las sillas. Doctor, estoy seguro de que no entiende la situación. Todavía están tendiendo cables y todo eso, y la sala es un hervidero de reporteros y comentaristas. Muy bien. Charlaremos con ellos hasta que esté todo preparado. No, doctor. Tengo instrucciones. Joven, puede usted coger sus instrucciones, doblarlas hasta que no sean más que todo esquinas, y metérselas hasta lo más profundo de su mazmorra. No estamos a su disposición. Usted no arreglará ninguna entrevista periodística para nosotros. Hemos venido aquí para un solo propósito, celebrar una conferencia pública. Si la conferencia aún no está a punto, bebemos a la prensa en la sala destinada a dicha conferencia. Pero... Y eso no es todo. Está reteniendo usted al hombre de Marte a la intemperie, en una fote aventosa alzaba alzó la voz. ¿Hay alguien aquí lo bastante listo como para conducirnos a la sala de conferencias? Sanford trabó saliva. Sígame, doctor dijo. La sala de conferencias era efectivamente un hervidero de periodistas y técnicos, pero había allí una gran mesa ovalada, montones de sillas y varias mesitas de menor tamaño. Mike fue divisado de inmediato, y las protestas de Sanford no impidieron que los periodistas se arremolinaran a su alrededor. Pero la cuna de amazonas aficionados llevó a Mike hasta la mesa grande, Jubal se sentó contra ella, con Dorcas y Gil flanqueándole y la testigo Odesto y Miriam sentadas detrás. Una vez hecho esto, Jubal no efectuó ningún intento de impedir las preguntas y las fotografías. Mike había sido advertido ya de que conocería mucha gente y de que una numerosa parte de ella haría cosas extrañas, y Jubal le advirtió muy encarecidamente que se abstuviera de llevar a cabo acciones repentinas tales como hacer desaparecer personas u objetos e inmovilizar algo, a menos que Gil se lo dijera. Mike aceptó con actitud grave toda aquella confusión, sin trastorno aparente, Gil sujetaba su mano, y el contacto de la muchacha le tranquilizaba. Jubal deseaba que se tomasen nuevas fotografías, mientras más mejor, en cuanto a las preguntas planteadas directamente a Mike, no las temía y no hacía ningún esfuerzo por detenerlas. Una semana de intentar hablar con Mike le había convencido de que ningún periodista arrancaría una palabra de importancia al hombre de Marte en solo unos cuantos minutos. Sin la ayuda de un experto. La costumbre que tenía Mike de responder a una pregunta cuando le era formulada, literalmente y deteniéndose luego para la siguiente pregunta, sería suficiente para anular cualquier intento de sondarle. Y así fue. Mike respondió a la mayoría de las preguntas con un educado lo ignoró con un incluso menos comprometido, perdón. Pero una pregunta le salió por la culata a un interrogado. Un corresponsal de la Reuters, que sin duda anticipaba una lucha monumental por el estatus de Mike como heredero, trató de introducir su propio test sobre la competencia de Smith. Signo de interrogación abierta señor Smith. ¿Qué sabe usted acerca de las leyes de herencia? Mike era consciente de que le costaba asimilar de una forma completa el concepto humano de propiedad y, en particular, las ideas sobre legados y herencias. Así que evitó con todo cuidado insertar sus propias ideas y se ciñó al pie de la letra a lo que decía el libro. Un libro que Jubal reconoció de inmediato como sobre herencias y legados, capítulo primero. Mike recitó lo que había leído, de un modo exacto y con una absoluta falta de expresión, con un aburrido pero preciso profesor de derecho, página tras posteriosa página, mientras el sorprendido silencio se abatía gradualmente sobre la sala y su interrogador se atragantaba. Jubal le dejó hablar libremente hasta que todos los periodistas reunidos ahí supieron más de lo que deseaban saber acerca de biodedad, bienes gananciales, con sanguíneos y uterinos, perestirpes y per cápita. Finalmente, le dio unos golpecitos en el hombro. ¿Ya es suficiente, Mike? Mike pareció confuso. Hay mucho más. Sí, pero será más tarde. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre otro tema? Un reportero del London Sunday, un diario de enorme circulación, saltó con una pregunta que le iba a ir muy bien a la bolsa de su patrono. Señor Smith, tenemos entendido que le gustan a usted las chicas de la tierra. ¿Ha besado a alguna? Sí. ¿Signo de interrogación abierta le gustó? Sí. ¿Signo de interrogación abierta como cuánto le gustó? Mike apenas titubeó antes de dar su respuesta. Besar a las chicas es una bendición explicó, muy serio. Es una forma de acercarse. Siempre es mejor que darle a las cartas. Los aplausos lo asustaron, pero pudo captar que Gil y Dorcas no se asustaban, sino que de hecho ambas intentaban contenerse a incomprensible y ruidosa expresión de placer que él no había logrado aprender todavía. Así que calmó sus temores y esperó gravemente lo que pudiera ocurrir a continuación. Lo que ocurrió le salvó de más preguntas, susceptibles de ser respondidas o no, y le proporcionó una gran alegría. Vio un rostro y una figura familiar es entrar en la sala por una puerta lateral. Signo de exclamación abierta mi hermano el doctor Mamoud. Abrumado por la excitación, Mike siguió hablando. El marciano. El experto en semántica de la Champion le saludó con la mano, sonrió y le respondió en el mismo chirriante lenguaje mientras se apresuraba a acercarse a Mike. Los dos siguieron hablando en símbolos no humanos, Mike soltando las palabras en un torrente ansioso, Mamoud no con tanta rapidez, con efectos sonoros como los de un rinoceronte vistiendo contra una hacha bola de planchas de hierro. Los periodistas permanecieron ahí durante un rato, y los que llevaban grabadoras registraron la conversación como una nota más de color local. Pero al fin uno interrumpió. Signo de exclamación abierta doctor Mamoud. ¿De qué están hablando? Infórmenos. Mamoud se volvió, sonrió brevemente y respondió, en su recortado inglés de Oxford. Casi todo lo que yo he dicho ha sido, más despacio, querido muchacho. Por favor. Signo de interrogación abierta y qué es lo que él ha dicho. El resto de nuestra conversación es personal, privada, carente de todo posible interés para ustedes. Ya saben, los saludos propios de dos viejos amigos que se encuentran se volvió de nuevo hacia Mike y siguieron hablando en marciano. De hecho, Mike le estaba explicando a su hermano Mamoud todo lo que había sucedido durante los 15 días desde que le diera por última vez, a fin de que ambos pudieran acercarse a la asimilación. Pero la abstracción de Mike de lo que debía decir era puramente marciana en su concepto. Aludía primariamente a sus nuevos hermanos de agua y al sabor único de cada uno de ellos, la dulce y suave agua que era gil, la profundidad de Anne, el extraño hecho aún no totalmente asimilado, de que Jubal tuviese a veces el sabor de un nuevo y a veces el de un anciano, pero no fuera ninguna de las dos cosas. La inasimilable enormidad del océano. Mamoud tenía mucho menos que contarle a Mike, puesto que le habían ocurrido muchas menos cosas, según los estándares marcianos, un espeso dionisíaco completamente no marciano del que no se sentía orgulloso, y un largo día pasado boca abajo en la mezquita de Soliman en Washington, cuyos resultados aún no había asimilado y no estaba preparado para discutir con nadie. No al menos con los nuevos hermanos de agua. Finalmente interrumpió a Mike y ofreció su mano a Jubal. Usted es el doctor Arsau, lo sé. Valentín de Michael cree que me ha presentado a todos ustedes. Y lo ha hecho, según sus reglas. Arsau le miró de pies a cabeza y estrechó su mano. El individuo tenía el aspecto y sonaba británicamente deportivo, aficionado al tiro y a la caza, inglés desde el carro traje de tuida hasta el recortado bigote gris. Pero su piel tenía un color tostado natural antes que el bronceado del deporte al aire libre, y los genes de aquella nariz procedían de algún lugar cercano al levante. A Arsau no le gustaban los disfraces, y siempre hubiera elegido para comer unas tortas ranzas de maíz antes que el más perfecto de los suamillos sintéticos. Pero Mike lo trataba como un amigo, así que era un amigo, hasta que no se demostrara lo contrario. La impresión que Arsau causó a Mamoud fue la de una pieza de museo de la imagen que él tenía de un yanqui, vulgar, vestido de un modo demasiado informal para la ocasión, vocinglero, probablemente ignorante y, casi con toda seguridad, provinciano. Un tipo profesional también, lo cual lo hacía aún peor, ya que la experiencia le había demostrado que los profesionales norteamericanos estaban mal educados, eran estrechos de miras y no pasaban de ser simples técnicos en algo. El doctor Mamoud alimentaba un enorme pero cuidadosamente oculto desagrado hacia todas las cosas norteamericanas, su increíble babel politeísta de religiones, por supuesto aunque resultaba difícil de culparles por ello, su cocina signo de interrogación abierta cocina signo de interrogación, sus costumbres, su arquitectura bastarda y sus pauperrimas artes. Y su ciega, patética y arrogante fe en su superioridad, mucho tiempo después de que su sol se hubiera puesto. Sus mujeres. Sobre todo sus mujeres, sus mujeres inmodestas y seguras de sí mismas, con sus cuerpos delgados, casi famélicos que, pese a todo, le recordaban turbadoramente a las uries. Había cuatro de ellas allí, apiñadas en torno de Valentín y Michael Smith. En una reunión a la que a buen seguro sólo deberían acudir hombres. Pero Valentín y Michael le estaba presentando a todas aquellas personas incluidas las únicas criaturas femeninas, como hermanos de agua, a vida y orgullosamente, y eso imponía a Mamoud una obligación familiar más próxima y más exigente que si se hubiera tratado de manos de padre. Esto era así puesto que Mamoud comprendía el término marciano para tales relaciones aumentativas gracias a la observación directa de lo que significaban para los marcianos, y no necesitaba traducirlo inadecuadamente por asociación concatenativa, ni siquiera por varias cosas iguales a otras son iguales entre sí. Había visto a los marcianos en su propio hogar, conocía su extrema pobreza según los estándares de la tierra, había profundizado y había supuesto aún más, en su extrema riqueza cultural, y había asimilado con bastante exactitud el valor supremo que los marcianos concedían a las relaciones interpersonales. Bien, no había nada que se pudiera hacer. Había compartido el agua con Valentín y Michael, y ahora debía justificar la fe que su amigo depositaba en él, tan solo confiaba en que aquellos yanquis no fueran demasiado vulgares. Esbozó una cálida sonrisa y estrechó con firmeza sus manos. Sí, Valentín y Michael me ha explicado, con mucho orgullo, que todos ustedes son para él. Y Mamoud utilizó una palabra marciana. ¿Signo de interrogación abierta? Hermanos de agua. ¿Entiende? Asimiló. Mamoud dudaba fuertemente de que Arsao lo hiciese, pero prosiguió con voz normal. Puesto que yo también tengo el mismo parentesco con él, debo pedirles que me consideren un miembro más de la familia. Ya conozco su nombre, doctor, y he supuesto que el caballero aquí presente debe ser el señor Caxton, de hecho, he visto su rostro fotografiado en la cabecera de su columna. Pero permítame que trate de adivinar la identidad de estas jóvenes llamas. Esta debe de ser Anne. Acertó. Pero no es difícil, puesto que lleva a la toga. Sí, claro, le presentaré mis respetos cuando no ejerza profesionalmente. Arsao le presentó a las otras. Y Gil le sorprendió al dirigirse a él con el correcto tratamiento honorífico de un hermano de agua, pronunciado tres octavas más alto de lo que lo hubiese hecho cualquier marciano adulto, pero con un acento gutural de la extraordinaria pureza. Era una de las escasa docena de palabras que Gil sabía pronunciar de entre el centenar y pico que empezaba a entender. Y se atrevió a expresarla porque se había acostumbrado a ella a base de repetirla y oírla de Mike muchas veces al día. Los ojos del doctor Mamoud se abrieron más ligeramente que de costumbre. Tal vez aquellas gentes no fuesen menos bárbaros sin circuncidar después de todo, y su joven amigo tenía fuertes intuiciones. Ofreció al instante a Gil la respuesta honorífica correspondiente e hizo una inclinación sobre su mano. Gil observó que Mike estaba evidentemente encantado, consiguió de una forma confusa pero aceptable, serriar la más breve de las nueve formas que un hermano de agua puede utilizar para devolver un saludo. Aunque no la asimilaba por entero, pero tampoco se le hubiera ocurrido sugerir en inglés, el más próximo equivalente biológico. Desde luego, no a un hombre al que acababa de conocer. De todos modos, Mamoud que si la entendió, tomó las palabras en su significado simbólico y no en el literal humanamente imposible, y respondió como era debido. Gil ya había rebasado el límite de su habilidad lingüística, no comprendió en absoluto su respuesta y no pudo responder, ni siquiera en el inglés más vulgar. Pero tuvo una repentina inspiración. Repartidos en intervalos por la mesa se hallaban los clásicos complementos de todas las salas de conferencias humanas, varias jarras de agua con su correspondiente grupo de vasos alrededor. Tendió la mano y cogió una de las jarras y un vaso, y llenó este último. Miró a Mamoud directamente a los ojos y dijo con ansiedad. Agua. Nuestro venido es el suyo. Tocó el líquido con los labios y tendió el vaso a Mamoud. Este respondió en marciano, se dio cuenta que ella no le entendía y tradujo. Quien comparte agua lo comparte todo dio un sorbo y se dispuso a devolver el vaso, pero se contuvo, miró a Arsahu y se lo ofreció. No hablo el marciano, hijo. Se disculpó Jubal, pero gracias por el agua. Ojalá no esté usted nunca sediento. Dio un sorbo, luego vivió casi un tercio del contenido del vaso. Ah. Y se lo pasó a Ben. Caxton miró a Mamoud y dijo muy sobriamente. Hace crecer el acercamiento. Con el agua de vida nos acercamos se humedeció los labios y lo pasó a Dorcas. Pese a los precedentes ya establecidos, Dorcas titubeó. Doctor Mamoud, ¿sabe lo serio que es esto para Mike? Lo sé, señorita. Bien. Para nosotros es igual de serio. ¿Comprende? ¿Asímila? Lo asimiló en toda su plenitud, de otro modo me habría negado a beber. Está bien. Que siempre pueda beber hasta el fondo. Que nuestros huevos compartan un nido. Las lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas, bebió un sorbo y pasó el vaso apresuradamente a Miriam. Miriam susurró. Anímate, chica, y se volvió a Mike. Con agua damos la bienvenida a nuestro hermano. Luego, mirando a Mamoud, añadió. Nido, agua, vida vivió. Por nuestro hermano le ofreció de vuelta el vaso. Mamoud apuró lo que quedaba y dijo, no en marciano ni en inglés, sino en árabe. Y si mezclas tus asuntos con los suyos, entonces son tus hermanos. Amen asintió Jubal. El doctor Mamoud le dirigió una rápida mirada, pero decidió no preguntar si Arsao lo había entendido o simplemente estaba haciendo cortes, aquel no era ni el momento ni el lugar adecuados para decir algo susceptible de dejar al descubierto sus propias dudas, sus turbaciones. A pesar de todo, notó como siempre, que el rito del agua ponía calor en su alma. Aunque oliera a herejía. Sus pensamientos fueron interrumpidos en seco por el ayudante jefe de protocolo, que avanzó a buen paso hacia ellos. —¿Usted es el doctor Mamoud? Su sitio está en el lado del fondo de la mesa, doctor. Sígame. Mamoud le miró, luego miró a Mike y sonrió. —No. Mi sitio está aquí, con mis amigos. Dorcas, ¿puedo acercar una silla y sentarme entre usted y Valentín de Michael? —Por supuesto, doctor. Nos apretaremos un poco. El ayudante jefe de protocolo casi pateó el suelo de impaciencia. —Signo de exclamación abierta por favor, doctor Mamoud. La distribución de los asientos le sitúa a usted en el otro lado de la sala. El secretario general llegará en cualquier momento, y el lugar simplemente rebosa de periodistas y Dios sabe que otras personas que no pertenecen aquí. Y no sé qué voy a hacer. —Entonces trate de hacerlo en algún otro lugar, joven sugirió Jubal. —Signo de interrogación abierta que? ¿Quién es usted? ¿Figura usted en la lista? Consultó con aire preocupado el plano de distribución de los asientos que llevaba consigo. —Signo de interrogación abierta y quién es usted? Preguntó a su vez Jubal. ¿El jefe de camareros? Yo soy Jubal Arsao. Si mi nombre no está en esa lista, lo mejor que puedo hacer con ella es romperla y empezar de nuevo. Mire, chico, si el hombre de Marte desea que su amigo el doctor Mamoud se siente a su lado, eso zanja la cuestión. —Signo de exclamación abierta pero no puede sentarse aquí. Los asientos de la mesa de la conferencia están reservados para los ministros, los jefes de las delegaciones, jueces del Tribunal Supremo y cargos similares. No sé cómo me las voy a arreglar para que quepan todos a la mesa si se presenta alguien más. Y el hombre de Marte, naturalmente. Naturalmente admitió con voz seca Jubal. Y, naturalmente, el doctor Mamoud ha de estar cerca del secretario general. Justo detrás de él, a fin de servir de intérprete en caso necesario. Debo decir que no se muestra usted muy dispuesto a colaborar. —Colaboraré. Jubal arrancó el papel de manos del oficial, se sentó a la mesa y lo estudió. —¡Hum, veamos! El hombre de Marte se sentará directamente frente al secretario general, cerca de donde está ahora. Luego, Jubal sacó un grueso lápiz de punta blanda de su bolsillo y atacó con energía el plano de disposición de los asientos, toda esta mitad de la mesa, desde aquí hasta aquí. Pertenece al hombre de Marte y trazó dos grandes cruces negras para marcar los límites y las unió con un grueso arco negro, luego empezó a tachar los nombres de las personas a las que se había asignado puestos en aquel lado de la mesa. Esto le elimina la mitad de su tarea, puesto que yo me encargaré de sentar a todo el mundo que ocupe nuestro lado de la mesa. El oficial del protocolo estaba demasiado impresionado para hablar. Agitó la boca, pero de sus labios no brotaron más que sonidos ininteligibles. Jubal le miró con aire con miserado. —¿Signo de interrogación abierta ocurre algo? Oh, sí. Olvidé hacer lo oficial. Grabateó debajo de sus enmiendas. Arsau, en nombre de V. M. Smith-Lion. Ahora trote de regreso a su sargento, hijo, y muéstreselo. Dígale que revise su libro de protocolo en el capítulo de visitas oficiales de dirigentes de Planetas Amigos. El hombre miró el plano, abrió la boca. Luego abandonó la sala a toda velocidad sin detenerse a cerrarla. Volvió inmediatamente, a los talones de un hombre más viejo. El recién llegado dijo, con el tono de voz de alguien que no se anda con tonterías. —Doctor Arsau, soy Larue, jefe de protocolo. ¿Necesita usted realmente la mitad de la mesa principal? Tenía entendido que su delegación era más bien pequeña. Eso no tiene nada que ver. Larue sonrió brevemente. —Me temo que sí tiene mucho que ver para mí, señor. Estoy perplejo con este asunto del espacio. No hay casi ninguna personalidad oficial de primera fila de la federación que no haya decidido estar presente aquí hoy. Si aguarda usted a alguien más, aunque desearía que se me hubiera notificado con antelación. Haré que coloquen una mesa detrás de estos dos asientos reservados para el señor Smith y para usted. —No. Temo que así deberá ser. Lo siento. —Y yo también. Por usted. Porque si no se reserva a la delegación de Marte la mitad de la mesa principal, nos marcharemos ahora mismo. Tan solo dígale al secretario general que ha estropeado usted la conferencia al no tratar como corresponde al hombre de Marte. —No lo dirá usted en serio. —¿Signo de interrogación abierta acaso no recibe usted mi mensaje? —Oh, bueno, lo tomé por una broma. Aunque bastante ingeniosa, lo admito. —Hijo, no puedo permitirme el lujo de bromear estos precios. O Smith es la máxima autoridad de otro planeta en visita oficial a la máxima autoridad en este, en cuyo caso tiene derecho a ser acompañado por todos los macelos y bailarinas que usted pueda imaginar. O no es más que un simple turista, y no tiene por qué recibir cortesías de ninguna clase. No puede tenerlo usted de las dos maneras al mismo tiempo. Pero le sugiero que viera a su alrededor, cuente las personalidades oficiales de primera fila, como usted las ha llamado, y pregúntese si se hubiesen molestado en venir aquí si, para ellos, Smith no fuera más que un simple turista. —No hay precedente —murmuró el agua muy despacio. —Jugal bufó. —He visto entrar hace un momento al jefe de la delegación de la República Lunar, vaya a decirle él que no hay precedente. Pero luego. Agáchese, he oído decir que tiene un temperamento más bien enérgico —suspiró. —Hijo, soy viejo, he dormido poco esta noche, y no es de mi incumbencia enseñarle su trabajo. Límítese a decirle al señor Douglas que le bebemos otro día. Cuando esté dispuesto a recibirnos como corresponde. Vámonos, Mike empezó a levantarse trabajosamente de la silla. —Signo de exclamación abierta —No, no, doctor Arshau. Dijo Larue apresuradamente. Dejaremos libre este lado de la mesa. Yo. Bueno, haré algo. Es suya. —Eso está mejor. De todos modos, Arshau siguió a medio levantarse. Pero, ¿dónde está la bandera de Marte? ¿Y qué me dice de los honores? Temo que no le entiendo. Nunca había tenido tantos problemas con el inglés simple y llano. Mire, ¿ve esa bandera de la federación detrás del lugar donde va a sentarse el secretario? ¿No tendría que haber otra igual ahí, la de Marte? Larue parpadeó. Debo confesar que me ha cogido usted por sorpresa. No sabía que en Marte utilizasen banderas. —No las utilizan. Pero usted no tiene ninguna posibilidad de saber lo que utilizan en las grandes ocasiones estatales ni yo tampoco, muchacho, pero eso queda al margen del asunto, pensó Jubal. Así que lo pasaremos por alto e intentaremos subsanar la omisión. —Un trozo de papel, Miriam. Ahora mire esto Arshau trajo un rectángulo y dibujó en él el tradicional símbolo humano de Marte, un círculo con una flecha brotando de su parte superior derecha. Haga el campo de color blanco y el emblema de Marte en rojo. Debería ser bordado sobre seda, naturalmente, pero con una sabana y un poco de pintura cualquier Boy Scout puede improvisarla. ¿Fue usted Boy Scout? —Oh, hace algún tiempo. —Estupendo. Ya conoce el lema de los Boy Scouts. Ahora, en cuanto a los honores. ¿Es posible que lo hayamos atrapado sin haber preparado nada de eso tampoco? ¿Van a tocar salve a la paz soberana cuando entre el secretario? Oh, debemos hacerlo. Es obligatorio. Entonces supongo que querrá interpretar a continuación el lema de Marte. No sé cómo. Incluso aunque lo hubiera. No lo tenemos. Sea razonable, Dr. Arshau. —Mire, hijo, estoy siendo razonable. Hemos venido aquí para celebrar una pequeña, tranquila y formal reunión, un asunto estrictamente de negocios. Y nos encontramos con que la han convertido en un circo. Bien, si piensan ofrecer una función circense, tendrán que sacar los elefantes, y solo hay una forma de hacerlo. Nos damos cuenta de que no puede interpretar usted música marciana, del mismo modo que un chiquillo no puede tocar una sinfonía con un simple silbato de hojalata. Pero sí que puede interpretar una sinfonía. La sinfonía de los nueve planetas. ¿Lo asimila? Quiero decir, ¿lo capta? Tenga la cinta preparada en el inicio justo del movimiento de Marte, toque eso. O reúna suficiente número de instrumentos de metal como para que el tema se reconozca. Larne pareció meditar. —Sí, supongo que podemos hacer eso, pero... Dr. Arshau, le he prometido la mitad de la mesa, pero no veo cómo puedo prometerle honores soberanos, la bandera y la música, ni siquiera a escala improvisada. No. No creo tener las atribuciones. Ni las agalles comentó Arshau amargamente. En fin, nosotros no deseábamos ningún circo. Así que dígale al señor Douglas que volveremos cuando no esté tan ocupado, y no tenga tantos visitantes. Ha sido una delicia charlar con usted, hijo. Pásese por el despacho del secretario y salúnenos cuando volvamos, si es que aún sigue aquí inicio de nuevo la lenta y al parecer penosa tarea de levantar su viejo y débil cuerpo de la silla. —Signo de exclamación abierta Dr. Arshau, por favor, no se vaya. Imploró Larue. —Esto. El secretario no vendrá hasta que yo revise que todo está preparado, así que permítame ver lo que se puede hacer. ¿De acuerdo? Arshau se relajó con un gruñido. —Como guste. Pero una cosa más, mientras está aún aquí. Hace un momento capté un conato de jaleo en la puerta principal. Por lo que me parece oír, algunos miembros de la tripulación de la Champions deseaban entrar. Todos ellos son amigos de Smith, así que Frank que él es el paso. Les acomodaremos. Nos ayudarán a llenar este lado de la mesa. Arshau suspiró y se frotó un riñón. —Muy bien, señora sintió rígidamente Larue, y se marchó. Miriam susurró por un lado de la boca. —Jefe. ¿Se le usó la espalda haciendo gimnasia ante ayer por la noche? —Silencio, muchacho, si no quieres que te dé una foto aina. —Juval repasó con osca satisfacción la sala, que seguía llenándose con altas personalidades oficiales. Había dicho a Douglas que deseaba unas conversaciones pequeñas e informales, aunque sabía que el miero anuncio de las mismas convocaría allí a todos los poderosos y hambrientos de poder del planeta con la misma seguridad con que la luz atrae las polillas. Y ahora estaba seguro de ello, Mike estaba a punto de ser tratado como un soberano por todos y cada uno de aquellos nababs. Con todo el mundo mirando. Después de aquello, que alguien intentase maltratar al muchacho. Samford estaba todavía dedicado a expulsar periodistas de la sala con todas sus fuerzas, y el despechado ayudante de protocolo, abandonado por su superior, se estremecía como una niñera nerviosa en su intento de hacer malabarismos, con pocas sillas y demasiados notables a los que acomodar. Seguía entrando gente, y Jubal llegó a la conclusión de que Douglas nunca había tenido intención de presentarse antes de las 11 y que todo el mundo había sido informado de ello. Y que la hora más temprana comunicada a Jubal había sido únicamente para tener tiempo de celebrar la reunión privada previa a la conferencia, aquella que Douglas había solicitado y a Shaw rechazado. Bueno, la demora convenía a los planes de Jubal. El líder de la coalición oriental entró en la sala. Puesto que el señor Kung no era, por elección propia, el jefe nominal de la delegación de su país, su estatus, conforme al estricto protocolo, era meramente el de miembro de la asamblea. Pero a Jubal no le sorprendió en absoluto observar que el atribulado ayudante jefe de protocolo abandonaba con precipitación lo que estaba haciendo y corría a acomodar al jefe político enemigo de Douglas en la mesa principal y cerca del asiento reservado para el secretario general, lo cual no hizo más que reforzar la opinión de Jubal de que Douglas no era ningún estúpido. El doctor Nelson, cirujano de la Champion, y el capitán Van Tromp, su comandante, entraron juntos y fueron saludados jubilosamente por Mike. Jubal se sintió complacido también, puesto que aquello proporcionaba al muchacho algo que hacer, bajo la mirada de las cámaras, en vez de seguir sentado como un figurante. Jubal aprovechó el pequeño revuelo para reacomodar los asientos, puesto que ya no había ninguna necesidad de rodear al hombre de Marte con una guardia protetora. Situó a Mike exactamente frente a la silla del secretario general, y se asignó a sí mismo la situada a la izquierda de Mike. No solo para estar cerca de él como consejero, sino porque así podría estar en contacto físico con Mike sin que eso fuera demasiado evidente. Puesto que Mike solo tenía ideas nebulosas acerca de las costumbres públicas humanas, Jubal había preparado con él una serie de señales. Eran tan imperceptibles como las usadas en la doma de alta escuela para caballos, de pie, sentado, reverencia, apretón de manos guión, con la ventaja de que Mike no era un caballo, y su entrenamiento solo requirió cinco minutos para alcanzar la perfección absoluta. Mamobut se apartó de sus compañeros de viaje espacial, se dio la vuelta y se dirigió a Jubal en privado. Doctor, tengo que explicarle que el comandante y el cirujano son también hermanos de agua de nuestro hermano. Y Michael Valentine desearía confirmar eso de inmediato usando de nuevo el ritual con todos nosotros. Le dije que esperase. ¿Lo aprueba? ¿Signo de interrogación abierta? Sí. Sí, por supuesto. Pero no con toda esa multitud. Maldita sea, ¿cuántos hermanos de agua tenía Mike? ¿Hasta dónde llegaba aquella cadena signo de interrogación? ¿Qué les parece si ustedes tres nos acompañan cuando nos marchemos? ¿Podríamos ir a comer un bocado y charlar en privado? Será un honor para mí. Y estoy seguro de que los otros dos accederán también, si les es posible. Excelente. Doctor Mamobut, ¿sabe de algún otro hermano de nuestro hermano cuya asistencia a esta reunión sea probable? No. No entre la tripulación de la Champion, al menos. No hay más. Mamobut vaciló, luego decidió no formular la obvia pregunta complementaria, ya que señalaría lo desconcertado que se había sentido, al principio, de descubrir sus propios compromisos funcionales. Se lo diré a Sven y al viejo. Arzado observó la entrada del nuncio papal, vio que tomaba asiento a la mesa principal y sonrió interiormente. Si aquel tipo de largas orejas, Larue, tenía aún alguna somo de dudas respecto a la naturaleza oficial de la reunión, haría bien en olvidarlo. Un hombre se acercó a Arzado por detrás y le dio una palmada en el hombro. ¿Signo de interrogación abierta es aquí donde va a situarse el hombre de Marte? Sí asintió Jubal. ¿Signo de interrogación abierta quién es? Yo soy Tom Bone. Es decir, el senador Bone, y tengo un mensaje para él del obispo supremo Dickby. Jubal reprimió sus sentimientos personales y dejó que su corteza cerebral trabajara a la velocidad acelerada de emergencia. Soy Jubal Arzado, senador. Hizo una señal Mike de que se levantara y estrechara la mano de Bone, y ahí tiene al señor Smith. Mike, le presento al senador Bone. ¿Signo de interrogación abierta cómo está usted, senador Bone? Dijo Mike, en un perfecto estilo de academia de danza. Miró a Bone con interés. Tenía claro ya que senador no significaba anciano, a pesar de la semejanza aparente. No obstante, tenía interés en ver lo que era realmente un senador. Decidió que todavía no lo asimilaba. Muy bien, gracias, señor Smith. No le robaré mucho tiempo, parece que la fiesta va a empezar de un momento a otro. El obispo supremo Dickby me envía con una invitación personal para que asista usted al tabernáculo del arcángel Foster de la nueva revelación. ¿Signo de interrogación abierta perdón? Juba le intervino. Senador, como usted sabe, muchas cosas de aquí, por no decir todas, son nuevas para el hombre de Marte. Pero ocurre que el señor Smith presenció uno de sus servicios a través de la estereovisión. No es lo mismo. Lo sé, pero manifestó un gran interés en ello y me hizo muchas preguntas al respecto. A la mayor parte de las cuales no pude contestar. Bone le miró coagulamente. ¿Signo de interrogación abierta no es usted creyente? Debo confesar que no. Vengo a usted también. Siempre hay esperanza para un pecador. Gracias, lo haré. Claro que lo haré, amigo, pensó Jubal. No voy a permitir que Mike se meta solo en tu trampa. El próximo domingo, entonces, se lo diré al obispo Digby. El próximo domingo si nos es posible, corrigió Jubal. Por entonces podríamos estar en la cárcel. Bone sonrió. Siempre existe esa posibilidad, ¿no? Pero háganos saber a mí o al obispo supremo, si ocurre algo así, y no permanecerán ahí mucho tiempo. Miró a la atestada sala su alrededor. Parece que andan escasos de asientos. No hay muchas oportunidades para un simple senador, en medio de todas a gente importante dándose codazos unos a otros. Quizá desea hacernos el honor de unirse a nosotros, senador sugirió Jubalianamente, en nuestra mesa. ¿Signo de interrogación abierta? Oh, muchas gracias, señor. ¿No importará que yo ocupe esa silla? En absoluto y asa o añadió. Siempre y cuando a usted no le importen las implicaciones políticas de estar sentado con la delegación oficial de Marte. No desearíamos colocarle en una situación embarazosa. Bone apenas titubeó. Signo de exclamación abierta en absoluto. ¿A quién le importa lo que la gente piense? De hecho, entre usted y yo, la verdad es que el obispo está muy, muy interesado en este joven. Estupendo. Hay un asiento vacío aquí, junto al capitán Van Trump. Pero probablemente usted ya le conozca. Signo de interrogación abierta Van Trump. Claro, claro, somos viejos amigos, le conozco bien. Nos conocimos en la recepción. El senador Bone dirigió una inclinación de cabeza a Smith, se alejó unos pasos y se sentó. La mayoría de los presentes estaban sentados ya, y cada vez eran menos los que conseguían atravesar la guardia montada ante la puerta. Jubal observó una discusión sobre la titularidad de un asiento y, cuanto más miraba, más incómodo se sentía. Al fin le resultó imposible seguir soportándolo, no podía permanecer cruzado de brazos y contemplar cómo se desarrollaba aquella indecencia. Así que se inclinó, habló privadamente con Mike y se aseguró de que, aunque Smith no comprendiese el motivo, al menos entendía lo que Jubal deseaba que hiciera. Mike escuchó atentamente. Lo haré, Jubal. Gracias, hijo. Jubal se puso en pie y se aproximó a un grupo de tres personas, el ayudante jefe de protocolo, el jefe de la delegación uruguaya y un tercer hombre que parecía furioso pero contrariado. El uruguayo estaba diciendo con voz fuerte. Guión. Acomódele, luego tendrá que buscar sitios para todos los otros jefes de estado locales, 80 o más. Esto es suelo de la federación, y ningún jefe de estado goza de prioridad sobre otro jefe de estado. Si se hacen excepciones. Jubal le interrumpió, dirigiéndose al tercer hombre. Señor. Aguardó el tiempo suficiente para captar la atención de los otros y entonces continuó. El hombre de Marte me ha dado instrucciones rogando solicite a usted que le haga el gran honor de sentarse junto a él. Si su presencia no es requerida en algún otro sitio. El hombre pareció sorprendido, luego sonrió ampliamente. Oh, sí, eso sería de lo más satisfactorio. Los otros dos hombres, el oficial de protocolo y el dignatario uruguayo, se dispusieron a objetar, pero Jubal les dio la espalda. Démonos prisa, señor, creo que tenemos muy poco tiempo. Había visto entrar a dos hombres cargados con lo que parecía la base para un árbol navideño y una sábana ensangrentada, pero que con toda seguridad era la bandera de Marte. Mientras Jubal se apresuraba de vuelta a su sitio, Mike se puso en pie y les aguardó. Señor, permítame presentarle a Valentín de Michael Smith dijo Jubal. Michael. El señor presidente de Estados Unidos de América. Mike hizo una profunda reverencia. Apenas tuvieron tiempo de acomodarle a la derecha de Mike mientras se colocaba en su sitio la improvisada bandera marciana. La música empezó a sonar, todo el mundo se puso en pie, y una voz proclamó. El secretario general. Capítulo 20. Jubal había considerado la idea de que Mike siguiera sentado mientras Douglas entraba, pero acabó por rechazar la idea. No quería colocar a Smith por encima del secretario general, sino simplemente establecer que la reunión era entre personajes de igual categoría. Así pues, al levantarse, hizo una seña a Mike para que hiciese lo mismo. Las grandes puertas dobles del fondo de la sala de conferencias se abrieron con las primeras notas de salve a la paz soberana, y Douglas entró. Se encaminó directo a su silla y empezó a sentarse. Al instante Jubal le indicó a Mike que se sentara también y, como resultado de su seña, Valentín de Michael Smith y el secretario general tomaron asiento de modo simultáneo. Con una larga y respetuosa pausa antes de que le hiciesen los demás. Jubal contuvo el aliento. ¿Lo habría hecho el Agüe? ¿O no? En realidad no se lo había prometido. Entonces el primer compás fortísimo del movimiento Marte llenó la sala. El tema del dios de la guerra, que sobresalta incluso a una audiencia que lo espera. Con los ojos clavados en los de Douglas y los del secretario general devolviéndole la mirada, Jubal se levantó vivamente de su silla como un recluta asustado que responde a la orden de firmes. Douglas no se levantó tan deprisa, pero sí con bastante prontitud. Pero Mike no se movió, Jubal no le había señalado que lo hiciera. Permaneció sentado, impasible, en absoluto violento por el hecho de que todos los demás se hubieran vuelto a poner rápidamente en pie al hacerlo el secretario general. Mike no entendía nada de todo aquello, y se contentaba con hacer lo que su hermano de agua lo había indicado. Jubal había meditado un poco sobre aquello, después de exigir el himno marciano. Si la petición era atendida, ¿qué debía hacer Mike mientras sonaban los compases? Era un punto digno de tener en cuenta, y la respuesta dependía del papel que desempeñara exactamente Mike en aquella comedia. La música se detuvo. A una seña de Jubal, Mike se levantó, inclinó rápidamente la cabeza y volvió a sentarse, casi al mismo tiempo que lo hacían el secretario general y los demás. En aquella ocasión todos se sentaron más a prisa, y a nadie le había pasado por alto el significativo detalle de que Mike había seguido sentado durante la interpretación del himno. Jubal suspiró, aleviado. Se había salido con la suya. Muchos años antes había visto a un miembro de la tribu en vías de extinción de la realeza una reina reinante, asistida a un desfile, y había observado que la dama real se inclinaba después de la interpretación del himno, es decir, había reconocido el saludo que se ofendaba a su propia soberanía. Pero la cabeza visible de una democracia escucha el himno de su nación como un ciudadano cualquiera, no es ningún soberano. Sin embargo, como Jubal había señalado a Larue, uno no podía seguir más que un solo camino. O Mike era un ciudadano particular, en cuyo caso nunca hubiera debido organizarse aquella recepción. Douglas hubiera debido tener los redaños suficientes como para decirles a todos aquellos parásitos excesivamente ataviados que se quedaran en casa, o, por la ridícula teoría legal inherente en la resolución Larkin, el chico era todo un soberano pese a su soledad. Jubal se sintió tentado de ofrecerle a Larue un pellizco de rapé. Bueno, a nadie se le había escapado el detalle, el nuncio papal mantenía el rostro inexpresivo, pero sus ojos chispeaban. Douglas empezó a hablar. Señor Smith, nos sentimos honrados y felices de tenerle aquí como invitado nuestro. Confiamos en que considere al planeta Tierra su hogar tanto como a su planeta de nacimiento, nuestro vecino. Nuestro buen vecino Marte. Sigo hablando con cierta extensión, utilizando una fraseología cuidadosamente redonda y agradable. Se le daba a Mike la bienvenida, aunque era imposible determinar decidió Jubal, si se le daba en calidad de soberano, de turista o de simple ciudadano que volvía a casa. Jubal observó a Douglas, buscando algún síntoma que le indicase cómo se había tomado el secretario general la carta que le había enviado inmediatamente después de su llegada. Pero Douglas se abstuvo de mirarle. Por último el secretario general terminó su discurso, en el que había conseguido perfectamente no decir nada pero decirlo muy bien. Ahora, Mike dijo a Arsahu en voz baja. Smith se dirigió al secretario general. En marciano. Pero se interrumpió antes de que la consternación se acumulara a su alrededor y dijo en tono grave, en inglés. Señor secretario general de la Federación de Naciones Libres del planeta Tierra. Tras lo cual siguió en marciano. Luego, de nuevo en inglés. Guión. Agradecemos la favorable acogida que nos ha sido dispensada hoy. Traemos saludos para los pueblos de la Tierra de parte de los ancianos de Marte. Y cambió de nuevo al marciano. Jubal opinó que la cosa estaba saliendo redonda. De hecho, aunque Mike había insistido en hablar correctamente, el borrador de Jubal no había requerido muchos cambios. Había sido la idea de Gil y el alternar los párrafos en marciano con las frases en inglés, la versión marciana y luego su correspondiente traducción. Jubal tuvo que admitir con un cálido placer que la mezcla constituía un pequeño discurso formal tan desprovisto de contenido como las promesas de una campaña, pero transformado en algo tan aparatosamente impresionante como una ópera de Wagner. Y casi tan difícil de entender, añadió para sí. A Mike no le importó. Podía insertar los párrafos en marciano con la misma facilidad con que podía memorizar y recitar la traducción al inglés. Sin decir tales cosas complacía a sus hermanos de agua, se consideraba feliz haciéndolo. Alguien tocó a Jubal en el hombro, le puso un sobre en la mano y susurró. Del secretario general. Jubal alzó la mirada y vio a Bradley que se alejaba silenciosamente. Abrió el sobre en sus rodillas y examinó la única hoja que había dentro. La nota consistía en una sola palabra, sí, y había sido firmada con las iniciales j.e.d. Todo en la famosa tinta verde. Jubal alzó de nuevo la mirada y tropezó con los ojos de Douglas fijos en los suyos. El secretario general asintió imperceptiblemente y desvió la vista. La conferencia como tal había concluido, todo lo que faltaba ahora era hacérselo saber al mundo. Mike terminó de pronunciar las sonoras nulidades que le habían sido dictadas. Jubal oyó sus propias palabras, un acercamiento continuo, con beneficio mutuo para ambos mundos, y cada una de las dos razas de acuerdo con su propia naturaleza, pero no las escuchó. Luego Douglas dio las gracias al hombre de Marte, breve pero calurosamente. Hubo una pausa. Jubal se puso en pie. Señor secretario general. Signo de interrogación abierta sí, doctor Arsau. Como usted sabe, el señor Smith se encuentra aquí hoy desempeñando un doble papel. Como algunos príncipes visitantes en el pasado histórico de nuestra raza, que viajaban en caravana y navegaban por las vastedades marítimas inexploradas hasta reinos lejanos. Él no extrae los buenos deseos de los antiguos poderes de Marte. Pero también es un ser humano, un ciudadano de la Federación y de Estados Unidos de América. Como tal, tiene derechos y propiedades y obligaciones aquí Jubal sacudió la cabeza. Todo lo cual es muy engorroso, lamento decirlo. Como abogado suyo en su calidad de ciudadano particular y ser humano, he estado examinando sus asuntos, y ni siquiera he sido capaz de establecer una relación completa de lo que posee. Y mucho menos de decidir qué presentar a los recaudadores de impuestos. Jubal hizo una pausa para recobrar el aliento. Soy viejo, y es posible que no viva lo suficiente como para completar la tarea. Usted sabe que mi cliente no posee la experiencia comercial ni financiera en el sentido humano del término. Los marcianos hacen estas cosas de un modo muy distinto. Pero es un joven de gran inteligencia. Todo el mundo sabe que sus padres fueron genios, y la sangre prevalecerá. No cabe duda de que, en el plazo de unos pocos años, podría, si lo deseara, arreglárselas perfectamente por sus propios medios, sin la ayuda de un abogado viejo y achacoso. Pero sus asuntos requieren atención inmediata hoy, los negocios no esperan. Pero, de hecho, él se siente más ansioso por aprender la historia, las artes y las formas de vida de este, su segundo hogar, antes que de sumergirse en pagares y paquetes de acciones y royalties. Y creo que en eso demuestra su buen juicio. Aunque sin experiencia en los negocios, el señor Smith posee una sabiduría directa y simple que me sorprende, y que sorprende a todo aquel que lo conoce. Cuando le expliqué los problemas que estaba teniendo, se limitó a mirarme con esos ojos claros y tranquilos suyos y me dijo, bueno, eso no es ningún problema, Jubal, se lo pidiremos al señor Douglas. Arsau hizo una pausa y dijo con ansiedad. El resto es asunto personal, señor secretario. ¿Debo entrevistarme con usted en privado? ¿Y dejar que las damas y caballeros vayan a sus casas? Adelante, doctor Arsau dijo Douglas, y añadió. Se dispensa el protocolo. Quienquiera que desea ausentarse, es libre de hacerlo. Nadie se movió. De acuerdo continuó Jubal. Puedo resumirlo todo en una frase, el señor Smith desea nombrarle a usted administrador legal de sus bienes, con plenos poderes para manejar todos sus asuntos de negocios. Simplemente eso. Douglas pareció convincentemente atónito. Es un encargo que encierra grandes responsabilidades, doctor. Lo sé, señor. Le señalé a Smith que esto era una imposición, que es usted el hombre más ocupado de este planeta, y que no dispondría de tiempo material para ocuparse de sus asuntos. Jubal agitó la cabeza y sonrió. Me temo que no llegué a impresionarle. Parece ser que, en Marte, de la persona más atareada es de la que más se espera. El señor Smith se limitó a decir, podemos preguntárselo. Así que se lo estoy preguntando. Por supuesto, no esperamos una respuesta inmediata. Ese es otro rasgo marciano, los marcianos nunca se apresuran por nada. Ni se sienten inclinados a hacer las cosas de un modo complicado. Nada de contratos, nada de auditorías, nada de artificios burocráticos, un poder notarial escrito, si usted así lo desea. Pero a Smith tampoco le importa, está dispuesto a ponerlo todo en manos de usted ahora mismo, con sólo que usted lo acepte verbalmente. Al estilo chino. Ese es otro rasgo marciano, si un marciano confía en alguien, confía en él un modo absoluto y hasta el final. No acude a averiguar si ese alguien mantiene su palabra. Oh, debo añadir una cosa. El señor Smith no hace esta solicitud al secretario general en funciones. Le pido un favor a Joseph Edgerton Douglas, a usted personalmente. Si usted se retira de la vida pública, eso no afectará al trato en lo más mínimo. Su sucesor en su cargo, quien quiera que sea, no figura en él. Es en usted en quien confía. No en quien sea que vaya a ocupar el despacho octagonal de este palacio. Douglas asintió. Sea cual sea mi respuesta, me siento honrado. Y lleno de humildad. En caso de que usted decline el encargo o no pueda aceptarlo, lo acepte provisional o temporalmente o algo parecido, el señor Smith tiene su segunda elección para el trabajo, Ben Caxton. Levántese un segundo, Ben, deje que la gente le vea. Y si los dos, usted y Caxton, no pueden o no desean aceptarlo. Su siguiente elección es... Bueno, me parece que nos reservaremos ese nombre y por el momento, digamos tan solo que hay sucesivos candidatos. Hum, déjeme ver. Jubal pareció vacilar. No estoy acostumbrado a hablar de pie. Miriam, ¿por dónde anda ese papel donde listé las cosas que vienen a continuación? Jubal aceptó la hoja que le tendía la muchacha y añadió. Será mejor que me entregues también las otras copias. Miriam le pasó un fajo de hojas. Esto es un pequeño memorándum que hemos preparado para usted, señor. O para Caxton, si las cosas se inclinan en esa dirección. Hum, veamos. El administrador se pagará a sí mismo el salario que considere justo de acuerdo con su valía, pero no menos de, bueno, una suma considerable que en realidad a nadie le importa. El administrador depositará fondos en una cuenta de gastos a disposición de la primera parte, ejem, o, sí. Pensé que tal vez querría utilizar el banco de sanga como, llamémoslo, depositario, y digamos que Elliot como agente comercial. O quizá al revés. Solo para proteger su propio nombre y fama. Pero el señor Smith no quiere oír hablar de ninguna de estas instrucciones. Solo quiere que se establezca una asignación ilimitada de poderes, revocable por ambas partes a elección. Así que no voy a leer todo esto, ese es el motivo de haberlo puesto por escrito. Jubal se volvió y miró al vacío. Eh, Miriam. Rodea la mesa y lleva todo esto al secretario general, eso es, buena chica. Hum, dejaré aquí estas otras reproducciones. Puede que quiera pasárselas a alguna otra persona. O acaso las necesite usted mismo. Oh, será mejor que entregue una al señor Caxton. Tome, ven. Jubal miró ansiosamente alrededor. Hum, me parece que eso es todo lo que tengo que decir, señor secretario. ¿Tiene usted algo más que decirnos a nosotros? Solo un momento. Señor Smith. Signo de interrogación abierta sí, señor Douglas. Signo de interrogación abierta es esto lo que usted desea. ¿Quiere usted que yo haga lo que dice este papel? Jubal contuvo el aliento y evitó mirar a su cliente. Mike había sido cuidadosamente aleccionado con vistas a aquella pregunta. Pero no había manera de decir qué forma iba a tomar, ni de predecir a dónde podían llevarles las interpretaciones literales que Mike aplicaba a todo lo que se le decía. Sí, señor Douglas. La voz de Mike resonó claramente en la gran sala. Y en mil millones de otras salas por todo el planeta. ¿Signo de interrogación abierta quiere que dirija sus negocios? Se lo suplico, señor Douglas. Sería muy amable por su parte. Gracias. Douglas parpadeó. Bien, la cuestión ha quedado bastante clara. Doctor, me reservaré ahora la respuesta. Pero la tendrá usted en un plazo muy breve. Gracias, señor. Tanto en mi nombre como en el de mi cliente. Douglas empezó a levantarse. La voz del asambleísta Kung interrumpió secamente su movimiento. Signo de exclamación abierta un momento. ¿Qué hay de la resolución Larkin? Jubal intervino antes de que Douglas pudiera decir nada. Ja, sí, la resolución Larkin. He oído un sinfín de tonterías acerca de la resolución Larkin. En su mayor parte pronunciadas por personas irresponsables. ¿Qué ocurre con la resolución Larkin, señor Kung? Yo sé quién se lo pregunta a usted, o a su cliente, o al secretario general. Signo de interrogación abierta puedo hablar, señor secretario? Preguntó Jubal a Douglas con voz suave. Por favor. Muy bien. Jubal hizo una pausa, sacó lentamente un gran pañuelo de su bolsillo y se sonó la nariz en un prolongado trompeteo, produciendo un acorde menor, tres octavas por debajo del do mayor. Luego miró fijamente a Kung y dijo con voz solemne. Señor asambleísta, me dirigiré solo a usted, porque sé que es innecesario dirigirme al gobierno en la persona del secretario. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo era un chiquillo, con otro muchacho igual de joven y estúpido que yo formamos un club. Solo nosotros dos. Puesto que teníamos un club, debíamos establecer reglas. Y la primera regla que aprobamos, por unanimidad, debo añadir, consistió en que, a partir de entonces, en vez de llamar a nuestras madres como siempre habíamos hecho, las llamaríamos cascarrabias. Una estupidez, por supuesto. Pero éramos muy jóvenes. Señor Kung, ¿puede deducir usted las consecuencias de esta regla? No las imagino, doctor Arsau. Intenté aplicar nuestra resolución cascarrabias una sola vez. Una sola fue suficiente, y evitó que mi amigo cometiera la misma equivocación. Todo lo que conseguí por mi parte fue que me calentaran bien mis jóvenes posaderas con una buena vara de melo cotonero. Y ese fue el fin de la resolución cascarrabias. Jugal carraspeó. Espere un momento más, señor Kung. Sabiendo que alguien iba a sacar a relucir con toda seguridad de esa conclusión no existente, traté de explicar la resolución Larkin a mi cliente. Al principio Smith tuvo problemas en hacerse a la idea de que alguien pudiera pensar que esa ficción legal era aplicable a Marte. Después de todo, Marte está habitado por una raza antigua y sabia. Mucho más antigua que la nuestra, señor, y posiblemente más sabia. Pero cuando finalmente lo comprendió, el asunto le pareció divertido. Solo eso, señor, tolerantemente divertido. Una vez, una sola vez, comprendí yo mal la capacidad de mi madre para castigar la insolencia de un niño pequeño. Esa lección fue barata, una ganga. Pero este mundo no puede exponerse a una lección así a escala planetaria. Antes de que intentemos parcelar unas tierras que no nos pertenecen, valdría la pena que comprobáramos qué tipo de varas de melocotoner hay colgadas en la cocina de Marte. Kung no pareció excesivamente convencido. Doctor Arsau, si la resolución Larkin no es más que una tontería de chiquillo. ¿Por qué se le han ofrecido honores nacionales al señor Smith? Jubal se encogió de hombros. Esa pregunta debería hacérsela al gobierno, no a mí. Pero puedo decirle como los interpreto yo, como una cortesía elemental a los ancianos de Marte. Oh, por favor. Señor Kung, esos honores no son ningún eco vacío de la resolución Larkin. En cierto modo, que queda más allá de la experiencia humana, el señor Smith es el planeta Marte. Kung ni siquiera pestañeo. Prosiga. Oh, más bien, toda la raza marciana. En la persona de Smith nos están visitando los ancianos de Marte. Los honores que se le tributen a él son honores que se les tributan a ellos. Y el daño que se le cause a él será daño que se les cause a ellos. Eso es cierto en un sentido muy literal, pero absolutamente extrahumano. Fue prudente y sabio por nuestra parte rendido y honores a nuestros vecinos. Pero el buen juicio de esta acción no tiene nada que ver con la resolución Larkin. Ninguna persona responsable ha argumentado que el precedente Larkin tenga aplicación sobre un planeta habitado, y me aventuro a decir que nadie lo hará nunca. Hubal hizo una pausa y alzó los ojos al techo, como si pidiera ayuda al cielo. Pero, señor Kung, tenga la seguridad de que los ancianos gobernantes marcianos tomarán buena nota del modo en que tratemos a su embajador. Los honores ofrecidos a ellos a través de Smith constituyen un símbolo de gran cortesía. Estoy seguro de que el gobierno de este planeta ha dado muestras, con ello, de gran sabiduría. A su debido tiempo, usted se dará cuenta también de que fue un acto de lo más prudente. Kung respondió con engaños a suavidad. Doctor, si está tratando de asustarme, le advierto que fracasa estrepitosamente. No esperaba tener éxito. Pero, por fortuna para el bienestar de este planeta, su opinión no predomina. Ajubal se volvió hacia Douglas. Señor secretario, esta es la aparición pública más prolongada que he hecho en bastantes años, y descubro que estoy agotado. ¿Sería posible suspender temporalmente la sesión, mientras esperamos su decisión?